Pero no se consuma porque Federico Méndez se suicida. Así es. Ay, ay, ay. Fíjate, nada más, fue mi segunda gran decepción. Esa fue, pues, a los 15, o sea, un poquitito después. Y estábamos a punto de poner voz. Ya me había mandado, ya tenía yo el material, ya íbamos a empezar a grabar. Íbamos ya a irnos a México, mi papá y yo, como en 15 días, igual. Y de pronto, nunca voy a olvidar ese día, porque yo tuve examen de teatro. Yo estaba haciendo un bachillerato en teatro y ese día tuve que presentar La Celestina en el teatro. Entonces, llego yo del teatro muy emocionada, porque me fue increíble, y mi mamá con la cara hasta el suelo. ¿Qué pasó, mamá? Mi hijita, se murió Federico Méndez. No me dijo, se suicidó. Ya después yo me enteré que se suicidó, que fue muy trágico. Y fíjate lo que es la vida. Después, haciéndole coros a todos estos artistas, trabajé en el estudio que se llama Federico Méndez, precisamente, trabajé muchísimo tiempo. Pero mira, yo quería mencionar esto porque es un mensaje para todas las personas que están buscando y están siguiendo algún sueño y que dicen, a la primera se rinden. ¿Cómo tú te topaste y te topaste a los 14, a los 15 años, que son edades en las que estás muy chico y abandonas? Y tú fuiste una persona perseverante. Tu persistencia fue la que te llevó a triunfar, a estar aquí. Tu papá ve esta necesidad y ve esta, a lo mejor, frustración tuya. Pasan un par de añitos y a los 16 años, vámonos a México a que cumplas tu sueño. Fíjate que estoy impactada porque sabe demasiados detalles. Tienen demasiados detalles. Pero es verdad, es verdad. Después de lo de Federico Méndez, me deprimí. Me deprimí muchísimo. Siempre fui buena estudiante y siempre la condición fue que estudiara para poder cantar. Pero yo ya no tenía ánimo. O sea, mi único sueño era cantar. Y bueno, mi papá me dijo, a ver, yo no puedo seguirla viendo así, porque mi papá, bello, me habla de usted, porque así nos hablamos en Chihuahua. Qué bonito, hermoso, y nos seguimos hablando de usted. Me dice, mija, yo no la puedo seguir viendo así, como está. Así que, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a México y vemos qué hacemos. Y afortunadamente yo tenía todo el dinero que yo empecé a ganar desde bien chiquita, desde los 10 años. Mi papá y mi mamá me lo guardaron. Nunca se usó un peso de eso. Qué chulada, qué chulada. Bellos mis papás, la verdad es que, míralos, ahí están, en esa foto. Yo estaba muy enojada con el payaso. Porque estaba agarrando a mi mamá. Eso que comentas me gustaría mucho puntualizar, porque hay casos de jóvenes que a temprana edad dan a conocer sus talentos y que los papás ahí ven. Imagínate los ojitos de dinero que se les hacen. Sí, sí, sí. No quiero decir nombres en específico, pero aquí dentro de la empresa ha pasado. Lo sé y sabemos de muchas historias. Jóvenes que generan una cantidad de dinero, su imagen, y lo que la interacción con sus fans genera, que generan dinero y los papás más que hacer eso que hicieron tus papás. Los ven como negocio, no como un hijo, y no como que ellos se quieren realizar, que quieren cumplir sueños. Los ven como, ya la hice, ya tengo aquí mi retiro. Pero a fin de cuentas, el trabajo es de ellos. Digo, el esfuerzo es de los padres también, que le ponen a uno las herramientas para que lo consiga. Que van, te llevan, te acompañan. Y fíjate que yo, bueno, me siento muy afortunada, porque regresándome un poquito en mi historia, cuando yo empecé a cantar a los 10 años, me empezaban a contratar de centros nocturnos, de bares. Y entonces, mis papás, obviamente, mi mamá al principio decía, no, es que yo no quiero que mi hija esté en ese ambiente. Es un ambiente muy feo, ya ves que tenemos muy mala fama. Sí, por supuesto. Y muchos adjetivos muy negativos. Entonces, mi mamá decía, yo no quiero que mi hija entre en eso. Y mi papá decía, es que mi hija tiene mucho talento. Era tu felicidad. Era lo que yo quería.